Lan Chen, nuestro protagonista, está contrayendo matrimonio. Cuando le preguntaron si aceptaba a Qin Qian como esposa, titubeó y guardó silencio. En su cara se podía ver la angustia que lo embargaba. En ese momento, Jin Xie, protagonista de esta historia, entró en escena vestida de novia oponiéndose. Nuestra historia empezó un año atrás, cuando ella acababa de ganar el cinturón de oro de lucha libre. Al descubrir que en la empresa donde laboraba su hermana gemela como secretaria de Lan Chen, los empleados la intimidaban, la suplantó para protegerla, pues eran idénticas. Llegando a la empresa, la recepcionista se burló de ella. Con determinación, la neutralizó. Luego se encontró con Liang Jin, quien estaba reprendiendo a sus subordinados. Sin vacilar, le arrojó café y arruinó su bolso. El atónito prometió no volver a hacerlo. Luego vio al líder del equipo enfadado y recordó cómo este hombre trataba a su hermana. Sin dudarlo, intervino y le dio una paliza. Lan Chen, quien fue criado por su abuelo al perder a su padre, era un director ejecutivo joven y soltero. La empresa, con problemas financieros muy graves, estaba llena de reporteros esperándolo. Jinxier se adelanta para protegerlo, pero al llegar el jefe, los presentes notan que era un impostor. El verdadero Lan Chen ya estaba en la oficina y reprendió a su secretaria y a otro subordinado por llegar un minuto tarde, pues era así de estricto. También la criticó por perder la compostura ante los medios. Tiempo atrás, Jinxier se vio forzada a abandonar el ring por una lesión en el tobillo. Al regresar a su ciudad natal en busca de oportunidades, descubrió que su hermana había sufrido una conmoción cerebral al sufrir acoso en la empresa, lo que le causó narcolepsia y estaba de reposo por dos meses. Aprovechó esa situación para hacerse pasar por ella en la empresa para darle una lección a los que la trataban mal. En una reunión de alto nivel, Lan Chen les preguntó a algunos ejecutivos qué les había sucedido porque estaban golpeados. Nuestro galán le exigió a su secretaria que debía dejar la violencia contra sus empleados y le recordó que había sido contratada por él, contrario a los deseos de su madre. Jinxier fue confrontada por un empleado quien había abofeteado a su hermana en el pasado. Sin dudarlo lo abofeteó y amenazó con más represalias. El tipo ordenó a sus hombres que buscaran a un Tan Lin Feng para que la lastimara. Lan Chen le pide a su secretaria que le arregle su corbata y ella lo hace de mala gana. Accidentalmente ambos caen en el sofá. En ese momento entra la madre de nuestro galán y los encuentra en una situación muy comprometedora. Nuestra chica llegando a su casa fue interceptada por el matón Lin Feng quien había sido contratado para hacerle daño, pero ella le dio una lección lanzándolo al piso. Su hermana Xin Jin sostenía un teléfono a punto de explotar por los mensajes recibidos, regañando a su gemela por sus acciones violentas en la empresa, pues todos pensaban que se trataba de ella. Lan Chen le pidió a Jinxier que le ayudara a vestirse. Sorprendida le preguntó si estaba discapacitado, ya que ni siquiera podía vestirse solo. Luchando con la corbata casi estrangula a nuestro príncipe. Mientras trabajaba, Jinxier notó que su jefe era meticuloso y diligente, pero su mayor defecto era su narcisismo. Se decía a sí misma que podría tolerarlo por un tiempo. Descubrió varios certificados y pruebas de sus grandes logros como profesional. Lan Chen fue a casa a buscar a su secretaria, pues necesitaba que ella estuviera presente en un importante banquete, acompañándolo como su secretaria. Ella se negaba, pero aceptó finalmente. Antes del banquete, la llevó a una boutique exclusiva para adquirir un atuendo adecuado para la ocasión. El vestido es tan deslumbrante que al verla, Lan Chen no pudo evitar que su corazón latiera fuertemente, quedándose sin palabras. Nuestra pareja entró al salón con los brazos entrelazados, despertando la curiosidad y celos entre las mujeres presentes. En una videoconferencia, el abuelo expresó sus deseos de que Kim Kiang y nuestro chico llegaran a casarse creando una alianza comercial al mismo tiempo, por lo que la madre de Lan Chen pidió a Kim Kiang que se sentara junto a él. Visiblemente incómodo, nuestro galán explicó que pensaba que era una reunión de negocios con Lee Huawei International, pero resultó ser una reunión familiar. Agradecido brindó y para aclarar malentendidos, dijo que la mujer que le gustaba era su secretaria, dejando a todos sorprendidos y a nuestra princesa, que quedó paralizada al escuchar sus palabras. Aunque Jin Sier aclaró que no tenía una relación con él. Kim Kiang muy molesta, le arrojó un vaso con vino, pero Lan Chen protegiéndola la abrazó, proclamando que ella era su mujer y nadie podía hacerle daño. Lan Chen intentó irse con Jin Sier, pero unos guardaespaldas los interceptaron. Nuestra heroína rasgó su vestido nuevo, se quitó los tacones, los enfrentó y salió en carrera con su jefe de la mano. Camino a casa recordó que su hermana le gustaba a Lan Chen, por este motivo detuvo el auto y bajaron. Ella lo abofeteó, reiterando que estaba allí para trabajar, no para ser manipulada. Él trató de explicar, pero ella le reclamó con palabras muy duras por ser tan manipulador. Él le preguntó si en realidad estaba enojada o asustada. En respuesta le dijo que solo deseaba vencerlo. Luego le preguntó cautelosamente si el costo del vestido podía deducirse de su salario, pues no tenía dinero. Lan Chen afirmó que le pertenecía a ella. Ambos se despidieron mientras ella continuaba amenazándolo. Al llegar a casa notó que Qin Qian había llevado a un grupo para vengarse por lo sucedido. A pesar de las disculpas de su madre, Qin Qian insistía en que debía arrodillarse para disculparse. Mientras nuestra chica observaba muy molesta a escondidas, Qin Qian intentó herir a Jin Xian, desconociendo que su hermana gemela había causado todo este alboroto. Pero Lan Chen intervino, preguntándole si no entendió lo que le dijo en el banquete. Muy molesta se retiró y cuando Lan Chen intentó disculparse, ella lo abrazó y lloró. Desde las sombras, Jin Xian sintió una extraña melancolía, pues se sentía atraída por nuestro chico. Al día siguiente en el trabajo, al ver a Lan Chen, lo derribó sobre un mueble mientras le informaba que un automóvil los esperaría para ir a un evento social. En el evento, ella le susurra al oído que no causará problemas esta vez o lo mataría. Las mujeres estaban encantadas con Lan Chen, mientras él se miraba vanidosamente en un espejo. Y nuestra chica se alejó sin poder soportarlo. Wei Qi, inversionista de la empresa, reconoció a Jin Xier como su heroína, pues lo había protegido, hacía un momento. Jin Xier se presentó formalmente como Xien Jin, la secretaria de Lan Chen, y se saludaron cálidamente, dándose la mano. Lan Chen visiblemente celoso intervino afirmando que ella era su secretaria personal. Cuando Wei Xie se retiró, susurró a Lan Chen que si su empresa no conseguía el financiamiento que tanto buscaban, podría no sobrevivir. Jin Xier vio a Qin Qian, recordando el maltrato que le había hecho a su madre, y estaba decidida a hacer que la bruja pagara por lo que hizo. Jin Qian la provocó deliberadamente, quien justo cuando estaba a punto de actuar, Lan Chen la hizo retroceder abruptamente. Debido al impulso, chocaron y accidentalmente se besaron, enfureciendo aún más a Jin Qian. De regreso en el auto, ella no podía dejar de pensar en el beso. Ya en sus casas, ambos continuaban recordando el beso. Jin Xier no podía dormir imaginando a nuestro galán en su cama, dándole un beso apasionado, advirtiéndose a sí misma que él era el hombre que le gustaba a su hermana. Nuestros chicos conversaban muy juntitos sobre los problemas de la empresa, y cuando estuvieron a punto de besarse, ella reaccionó separándose. En los días siguientes, ella consciente de la presión que sentía su amado, decidió ayudarlo, organizando los estados financieros de los últimos tres años. Su hermana gemela la llamó, informándole que unos compañeros de trabajo estaban manipulando las cuentas de la empresa. Jin Xier fue el club donde se encontraban los involucrados para sacar la información por las malas, y terminaron teniendo un altercado físico. Como por arte de magia, se presentaron los periodistas, y los tipos culparon a Lan Chen de lo ocurrido. Frente a los medios, uno de los hombres expuso la identidad de Jin Xier, pero Lin Fen llegó para rescatarla. Al regresar, vio a un grupo de reporteros rodeando su casa. Lin Fen se acercó para ahuyentarlos, pero notó a alguien idéntica a ella. En ese momento, la madre de las gemelas sintió un dolor en el pecho por la presencia de los reporteros, y fue llevada al hospital. Lin Fen finalmente supo que eran gemelas. La hermana menor era amable, mientras que la mayor era bastante agresiva. Jin Xier regresó silenciosamente a la empresa para buscar la carpeta rosa que mencionó su hermana, pero la encontró vacía. También escuchó al abuelo culpándola a ella del incidente del club. Quería asegurarse de que Lan Chen se distanciara de ella. La madre de nuestro chico intercedió por Jin Xier, temiendo que este incidente pudiera arruinar la reputación de nuestra protagonista. Pero Lan Chen declaró que actuaría de acuerdo a las instrucciones de su abuelo. Al escuchar esto, ella se sintió profundamente herida. Lan Chen envió un mensaje a Jin Xier, informándole que no necesitaba venir a trabajar al día siguiente, pues él debía asistir a una conferencia de prensa. Mientras enviaba el mensaje, escuchó el sonido de una notificación telefónica cercana. Notó que era el teléfono de Jin Xier. Cuando se topó con ella, se disculpó, pero nuestra protagonista estaba dolida por todo lo sucedido, y le preguntó si él tenía algo que decirle, sin obtener respuesta alguna. Qin Qian fue al hospital a provocar a Jin Xier, con flores para su madre. Le dijo que se alejara de Lan Chen, que por su culpa había perdido el financiamiento que necesitaba. Además, si ella no lograba obtenerlo para sí, se encargaría de destruirlo personalmente. Luego llamó a los periodistas, y su hermana escuchó la conmoción. Cuando salió de la habitación, los periodistas descubrieron a las gemelas idénticas. En ese momento, llegó Wei Shi. Les informó que ya había enviado una carta de su abogado al periódico, solicitando que no se informara al público nada de lo que vieron. Finalmente, se marcharon tras confirmar la realidad de sus palabras. Wei Shi le ofreció empleo a nuestra princesa con el doble de su salario, y le dijo que sabía de su hermana gemela. Ella le respondió que lo pensaría. Sien Jin le preguntó a su hermana si le gustaba a Lan Chen, reclamándole agriamente por haberse entrometido en sus asuntos. En respuesta, nuestra protagonista le dice que todo lo que ha hecho es ayudarla. Además, le jura que no ama a su jefe. La madre despertó, regañó a Sien Jin por no comprender y apreciar a su hermana, aconsejándole que debía ser más agradecida y considerada con ella. Lin Feng filtró información revelando que la secretaria tenía una hermana gemela. En una conferencia de prensa, donde estaría presente Lan Chen, Jin Sierra apareció asumiendo su responsabilidad por los escándalos ocurridos. Pero Lan Chen llegó justo a tiempo para impedirle seguir hablando. Les dijo a los periodistas que les daría una versión oficial. Uno de los directores asumió la palabra y acusó públicamente a nuestra princesa de ser la causante de los escándalos y anunció que sería despedida enfrentando cargos penales. Lan Chen, visiblemente molesto, rompió la carta de despido. Se puso de pie y afirmó que estos asuntos no tenían relación con la secretaria y que él asumiría todas las responsabilidades. Advirtió que si algún medio de comunicación difama a Sien Jin y a su familia en el futuro, los haría responsables. Él aún desconocía que su secretaria tenía una usurpadora. Su madre le expresó su apoyo. Una gran pantalla mostró a Lin Feng y otros empleados dando falsas acusaciones contra nuestro príncipe. De esta manera se encontraba en el centro de la tormenta, enfrentándose a numerosas acusaciones, incapaz de demostrar su inocencia en ese momento. Y encierro miró tristemente con lágrimas en los ojos mientras los periodistas lo acosaban. Lan Chen se mantenía inmóvil. Sin saber qué decir, su madre ordenó apagar el video, pero repentinamente otro video apareció. Esta vez mostrando a Lin Feng cuando fue amenazado para decir lo que dijo, demostrando que todo era una farsa. Jin Sier presentó capturas de pantalla como evidencia adicional, pero los reporteros aún dudaban. En ese momento, Huay Chi llegó y reveló que había descubierto que la empresa Lan estaba estable financieramente. Después de una investigación, se confirmaron las palabras de Huay Chi. Gracias a los esfuerzos de Jin Sier, la compañía se convirtió en uno de los tres principales candidatos para cooperar con Li Wei Internacional. Huay Chi advirtió a los medios que cualquier ataque malicioso contra Jin Sier y su familia sería objeto de una gran demanda. En una reunión familiar donde se hablaría de temas de negocios. Nuestro galán llevó a Jin Sier, pero se sintió excluida. Salió de la habitación, pero fue detenida por su futura suegra, quien la invitó a tomar asiento. Le entregó una tarjeta negra sin restricciones. Le dijo que esperaba que su hijo se casara con Qin Qian. Jin Sier le aclaró que su relación con Lan Chen era estrictamente profesional, ya que él era su superior en el trabajo. Pero debido a sus palabras, ella sería la novia de su hijo, mientras él la escuchaba a escondidas. Repentinamente, en una videollamada, el abuelo muy molesto criticó a Jin Sier, afirmando que estaba frenando a su nieto, porque provenían de mundos diferentes. Sin embargo, ella le dijo que ellos no lo entendían, ni sabían las dificultades que enfrentaba, que nadie se preocupaba realmente por él, ni lo que quiere en la vida. Le dice que es un egoísta por intentar comprometerlo con una mujer a quien él no ama, solo por dinero. Conmovida por las palabras de nuestra princesa, la madre de Lan Chen lloraba mientras el viejo la despedía. En ese instante apareció nuestro héroe, enfrentando a su abuelo con firmeza, alegando que ella era su mujer, y que él estaba dispuesto a protegerla de quien fuera necesario. Luego la llevó a un restaurante. Allí les entregaron un cuestionario, donde les preguntaban cómo sería una confesión de amor perfecta. Ella describió una noche en una azotea, con una suave llovizna, y un hombre que llegaba con 99 rosas. Él atesoró esas palabras en secreto. Repentinamente, un camarero sorprendió a nuestra chica con un hermoso pastel de cumpleaños, lo que la sorprendió gratamente. Sin embargo, al ver la caja con dulces, tuvo sentimientos encontrados, ya que eran los favoritos de su hermana. Luego pidió una botella de vino, y tomó varias copas. Como él ignoraba lo de su hermana gemela, no entendía por qué ella estaba triste. Resultó que el cuestionario de la encuesta fue preparado por Lan Chen, quien quería conocer el tipo de confesión que le gustaba a su amada. Un poco ebria fue al baño, y en cierre le dijo que no era su cumpleaños, que había sido el día anterior, y que no le gustaban esos dulces, sino a su hermana. Impulsada por el alcohol y el amor que sentía, lo besó apasionadamente. Motivado a los sentimientos de amor y celos, le dio una bofetada y se fue, sintiéndose triste, y él desconcertado al ignorar lo que realmente le estaba sucediendo. La siguió intentando llevarla a casa, pero ella tomó un taxi. Él le ordenó que saliera del auto, pero ella se negó. En el camino vio carteles con la imagen de Lan Chen, y noticias sobre él en su teléfono. Enojada, se preguntaba el por qué estaba molesta con él. Sentía que se había enamorado. Mientras, él se preguntaba qué le pasaba a su secretaria. El chofer del taxi le acercó una grabadora para que expresara todo lo que sentía. Le dijo que, hablar así, la ayudaría a sentirse mejor. De manera que grabó todo lo que llevaba dentro de su corazón. En casa, su hermana y su madre la esperaban para celebrar el cumpleaños. Pero ella, malhumorada, le dijo a Xin Jin que fuera a trabajar, expresando su resentimiento por siempre haberse sacrificado por ella, sin recibir más que quejas y ninguna gratitud. Mientras tanto, Lan Chen se quedó solo, comiendo pastel y recordando el beso que compartió con Jin Sier, sintiéndose triste y decepcionado. Al día siguiente, Xin Jin regresó a trabajar y se dirigió a Lan Chen como jefe, lo que lo hizo sentir incómodo, pues reconocía que esa mujer no era su amada, sino su hermana gemela. Le pidió que no fuera tan formal y sugirió que lo llamara señor Lan o simplemente Chen. Con amabilidad optó por llamarlo hermano Chen, lo que provocó una mirada significativa en él. Con amabilidad asignó tarea a sus colegas y Lan Chen notó su inusual ternura ese día. Recordemos que nuestra chica es más rústica. Le preguntó por qué estaba siendo tan amable. Tal vez fue por lo de anoche, pero antes de que pudiera terminar la oración, motivado a su narcolepsia, Xin Jin se quedó dormida y no pudo escuchar lo que le había dicho su jefe. Jin Sier comenzó a solicitar trabajo en el extranjero, aprovechando su experiencia laboral internacional y su título de campeona de combate. En una escena muy triste, nuestra bella princesa vio cuando su amado le ofrecía matrimonio a su gemela con un gran ramo de rosas rojas en la mano. Sus lágrimas corrían como cascadas sobre su rostro. Cuando lo escuchaba decir las más románticas de las palabras, se sintió desconsolada, abrumada por la tristeza sin poder explicarse por qué le tuvo que pasar esto a ella. Xin Jin al escuchar a nuestro galán declarar sus sentimientos en un escenario bellamente decorado, lo abrazó y entre lágrimas le dijo que esto era lo que siempre había soñado y sin revelar la verdad, lo rechazó. Caminando por las calles con el corazón roto, no podía entender por qué la mujer de su vida no lo amaba. Casualmente llegó a un restaurante, se encontró con Jin Sier y Wai Chi y en ese preciso instante ella tropezó cayendo en los brazos de su rival. Sin entender qué estaba sucediendo, gritó lleno de rabia y celos. Una vez recompuesto, les preguntó si podía acompañarlos en la cena. Nuestra chica quiso retirarse, pero no la dejaron. Luego, él comenzó a ingerir copa tras copa, haciendo comentarios sarcásticos. Jin Sier no pudo soportarlo más y vertió su bebida en su cara. Él intentó ponerse de pie para irse, pero estaba tan borracho que se desplomó. Jin Sier corrió hacia él y lo abrazó, mientras Wai Chi notaba que ella sentía algo por Lan Chen. Ambos lo llevaron a casa, estando en su habitación, él la tomó de la mano y le suplicó que no se fuera, quedándose posteriormente dormido. Cuando se retiraba, nuestra chica perdió el conocimiento, pues tenía una fiebre muy alta. Wai Chi sugirió que se quedara y por este motivo pasó la noche en casa de nuestro galán. Al día siguiente, ambos caballeros le prepararon desayuno, atendiéndola galantemente. Lan Chen se fue a trabajar ofreciéndole el día libre a su secretaria. En la oficina, se sorprendió al encontrar macarrones en su escritorio y viendo a Xin Jin apareciendo de repente detrás de él. Le preguntó si podía volar, pues había regresado al trabajo muy rápido y de paso le había dado el día libre. Motivado al gran estrés que había en la oficina, la madre de Lan Chen le ordenó que fuera a almorzar con su secretaria. Allí nuevamente sin vacilar, le preguntó si quería ser su novia, pero ella le respondió que le diera tiempo para conocerse mejor. Fue al baño y casualmente se encontró con su hermana gemela. Le agradeció por haber permitido que su jefe le confesara su amor, y aunque esas palabras no estaban dirigidas a ella, se sintió muy halagada y le informó que lo había rechazado. Sintió que su hermana debería tener la oportunidad de competir de manera justa. Jin Xier chocó con Lan Chen cuando salía del baño. Él le preguntó si se había cambiado de ropa, sonrió torpemente y lo acompañó a comer. Todo esto hizo que Lan Chen sospechara que su secretaria podría sufrir de esquizofrenia. Además, ella hablaba distinto a su hermana. Mientras tanto, su gemela le pidió a Wai Chi que la llevara a casa para evitar que su jefe los viera. Ya en casa, mientras conversaban, llegaron Jin Xier y Lan Chen, por lo que procedieron a esconderse. Jin Xier, al darse cuenta que estaba en problemas de ser descubierta, fingió estar cansada. Le pidió a Lan Chen que se fuera. Justo cuando estaba a punto de irse, escucharon por la radio la grabación que hizo en el taxi cuando estaba borracha, confesando quién era ella realmente y lo que sentía por nuestro galán. Sorprendentemente descubrió que su secretaria tenía una hermana gemela. Aunque ya su madre le había informado sobre las hermanas gemelas, enfadado le preguntó por qué lo ocultó. Le dijo firmemente que la persona que le gustaba era ella, no su hermana, la que peleó y se escapó del banquete con él. Jin Xier lo rechazó. Le dijo que ella no lo amaba mientras lloraba de tristeza. Él, al escuchar sus palabras, se retira. Caminaba levantamente bajo la lluvia. Su corazón estaba hecho pedazos, mientras su amada lloraba en su cuarto desconsoladamente. Para completar su desgracia, recibió una llamada de su madre, informándole que su nuevo producto estaba experimentando una fuerte caída en las ventas. En otra escena, estando muy deprimido, recibe la visita de Qin Qian, quien trató de seducirlo. Detrás de la puerta de su habitación, la gemela le pide mil disculpas a nuestra princesa por haber sido tan egoísta y no reconocer las cosas que había hecho por ella. Se pondrá a un lado y le pide que busque a su amado. Jin Xier llamó a Lan Chen para verse, y aunque él dudó, prácticamente lo obligó a una cita a la medianoche. Al encontrarse, lo besó apasionadamente, dejándolo congelado. Por este motivo, ella sintió dudas, pero él nuevamente la besó de una manera intensa. De esta forma, comenzaron una hermosa relación romántica. Ella le compartió sus planes de trabajar en el extranjero, creyendo firmemente que su relación resistiría la distancia. Él le sugirió que primero se casaran, para asegurarse que nadie más se interpusiera en su camino. Luego la llevó a probarse un vestido de novia. El hombre quedó impresionado ante la belleza que irradiaba a nuestra princesa, portando su hermoso traje blanco. Emocionado, exclamó, si quiero, en tono de broma. La felicidad se desvaneció cuando Lan Chen recibió una llamada telefónica, pidiéndole que se presente en casa urgentemente. Allí le informan que Qin Qian está embarazada de él, dejándolo sin palabras. Su madre lo interrogó sobre lo sucedido, pero él estaba confundido. Solo recordaba haber bebido algo que Qin Qian le ofreció la noche, cuando intentó seducirlo. Repentinamente se presentaron los padres de Qin Qian, confrontándolo ante lo sucedido. La madre de nuestro chico se dio ante tanta presión, mientras él permanecía en shock pensando. Por si fuera poco, recibieron la noticia de que su abuelo había tenido un accidente automovilístico y estaba en cuidados intensivos. La situación lo aterró. Para proteger a Qin Qian y al bebé, Lan Chen prometió hacerse responsable. La malvada bruja decide amargarle la vida a nuestra protagonista y va a su casa. Con provocación le entregó a Yin Cier una invitación de la boda. Con frialdad, Yin Cier la rompió en su cara. Le advirtió a Qin Qian que había límites que no debían traspasarse. En respuesta, la mujer le dijo que no debía meterse con ella, porque llevaba a un hijo de Lan Chen en su vientre, burlándose de nuestra princesa. Cuando Yin Cier se disponía a bofetear a la malvada mujer, Lan Chen apareció en escena, la detuvo y le pidió que lo golpeara a él. Ella solo le preguntó si era cierto lo que decía Qin Qian y él lo afirmó con la cabeza. Luego le preguntó si alguna vez la había amado. Y él, yendo en contra de sus verdaderos sentimientos, le dijo que no. Posteriormente, casi perdió el conocimiento cayendo en los brazos de Huay Chi que se encontraba presente. Ya en el taxi, camino al aeropuerto, Yin Cier vio un cárter sobre infertilidad y de repente recordó algo. Cuando le preguntaron a Lan Chen, quien mostraba un rostro de amargura, si estaba dispuesto a casarse con Qin Qian, se mantuvo en silencio. De repente, Yin Cier, vestida de novia, irrumpió en la escena. Respondiendo que no, dijo que si esa mujer deseaba casarse con Lan Chen, necesitaba esclarecer la paternidad de su hijo. Mientras Qin Qian entraba en pánico, Yin Cier reveló que no estaba embarazada. Por culpa de un accidente automovilístico, había quedado infértil, presentando los informes como prueba irrefutable de sus palabras. La familia de la bruja era parte del complot para apoderarse de la empresa Lan. Frente a todos, Yin Cier le preguntó a Lan Chen si estaba dispuesto a irse con ella. Sin dudarlo, nuestro príncipe le propuso matrimonio para sorpresa de los presentes. Luego, se toman de la mano y felizmente se van corriendo. De esta manera, culmina esta hermosa historia de amor, que nos enseña que el amor puede implicar enfrentar situaciones difíciles, haciéndonos tomar decisiones valientes. Destaca cómo el amor puede inspirar el crecimiento personal y la determinación para proteger a quienes amamos hasta por encima de nuestros propios intereses. A través de las acciones de los personajes, aprendemos sobre la importancia de seguir nuestros corazones y luchar por lo que realmente importa en la vida, el amor genuino y duradero. Les invito a llevar consigo estas lecciones y aplicarlas en sus propias vidas. Gracias por ser parte de esta experiencia. Si les ha gustado esta historia, los invito a que se suscriban, den like y compartan para que más personas puedan disfrutar de historias tan románticas como esta. Les envío un cálido abrazo y les deseo amor y felicidad en cada paso de su camino. La hermosa GC camina por la alfombra roja como toda una diosa. Desencadenando la admiración de los espectadores, todos creían que finalmente habían consolidado una relación exitosa. Pero la sorpresa llegó cuando anunció públicamente la ruptura de su relación con Xiu Lung, nuestro apuesto protagonista. Un año atrás, GC se encuentra en una expedición tomando muestras de minerales, pues es doctora en geología. Un estudiante notó su parecido con una popular actriz llamada Sujin, y ella pensó que solo la estaba halagando. En otra escena, Xiu Lung llega a su empresa, supervisando todo rigurosamente. Es un hombre severo, muy temido por el personal. Nuestra princesa es abordada sorpresivamente por un hombre quien dice ser el asistente de su hermana gemela, la famosa actriz Sujin. Este le informa que tanto su madre como su hermana están desaparecidas. Le ruega que se haga pasar por su gemela solo por poco tiempo, ya que si Sujin no cumple con los contratos que adquirió, deberá cancelar más de 10 millones por incumplimiento de contrato. Preocupada, GC no tuvo más remedio que ceder para ayudar a su hermana. Xiu Lung planeaba contratar una novia falsa para engañar a su madre, pues la familia lo presionaba para casarse. Después de un poco de preparación, GC ya estaba lista para imitar a su gemela. Llega a un evento social siguiendo instrucciones del representante. Allí se sienta junto a unas personas y de inmediato es invitada a bailar por nuestro galán. No puede llevar su ritmo, pues desconoce cómo se baila el tango. En una escena muy graciosa, habla con los músicos para que cambien el tipo de música, y se descalza, haciendo un baile muy sexy, lo que provoca los aplausos de los presentes, mientras nuestro chico queda casi congelado. Al terminar el baile, presiona al representante para que le diga quién es el hombre con quien bailaba. Este le informa que era el prometido de su hermana, un poderoso empresario. Lo que ella no imaginaba es que había sido engañada. Esa noche, nuestro galán le pediría matrimonio públicamente. Literalmente estaba en la boca del lobo sin escapatoria. Posteriormente, Xiu Lung delante de todos los presentes, le pidió que se casara con él, según el plan. Ella era la novia falsa que él había contratado. Pero GC valientemente y llena de ira, tomó el micrófono rechazando la propuesta, dejando al auditorio sorprendido, pues nadie esperaba su reacción. Xiu Lung no podía entender por qué la supuesta actriz lo había rechazado, si había sido contratada con ese propósito. Ya en casa de Sujin, observando los logros de su hermana, Ichi decidió no dejar que los esfuerzos de ella se perdieran, por lo que decide seguir el plan. Busca a nuestro galán y le pide de rodillas, delante de muchas personas, que se case con ella. Todos aplaudieron y él quedó gratamente sorprendido. Sin rodeos, Yichi le dijo a Xiu Lung que quería seguir trabajando con él. Este le preguntó por qué pensaba que aceptaría su solicitud. En respuesta, ella le dijo que sería beneficioso para ambos, pues su madre creía que ella era su prometida y por el contrario quedaría muy mal si no acepta. Ella solo deseaba obtener dinero a cambio. Xiu Lung después de meditarlo y deduciendo que ella tenía razón y el dinero para él no era problema, finalmente aceptó su pedido. Después de cenar, por ciertas razones, fueron a una montaña. Yichi, al ver una estrella fugaz, le contó a Xiu Lung mucho acerca del material con que estaban hechas las estrellas y acerca de minerales. Él pensó que ella había estudiado geología para llamar su atención. El asistente de Xiu Lung le muestra que su prometida está de moda en las redes sociales. Él estaba tan enojado que le lanzó el teléfono en la piscina y en venganza Gaolin lanzó su reloj. Él se tiró al agua para rescatarlo. En ese momento apareció nuestra hermosa protagonista vistiendo un corto vestido, dejando sin aliento a Xiu Lung. Mientras él sale del agua dejando ver sus pectorales muy desarrollados, ella no puede dejar de mirarlo. Yichi le dice que sus publicaciones recientes han ganado muchos seguidores para su empresa, lo que puede ser de gran beneficio. Y le pide que le dé trabajo en la compañía. Xiu Lung pensó que el riesgo de trabajar con ella era demasiado alto. Le dijo a Yichi que si saltaba a la piscina, aceptaría trabajar con ella. Sin vacilar, nuestra chica se acercó para saltar, pero Xiu Lung rápidamente evitó que lo hiciera. Al día siguiente va a la empresa para intentar convencerlo, pero este al ver sus actitudes raras le pregunta si es normal, pues anda con un pequeño martillo encima mostrándoselo. Ella al intentar arrebatárselo pierde el equilibrio y va a parar a sus brazos. Ante este incidente, los corazones de ambos latían con fuerzas. Nuestra princesa no está dispuesta a dejar mal a su hermana, y en cierto evento juega al juego de la seducción, besando apasionadamente a nuestro galán. Muy sorprendido, él queda sin palabras, completamente embobado por el prolongado beso que recibió. Entonces decide presentarla como su prometida y los presentes quedan cautivos ante la belleza de nuestra princesa. A Yichi se le presenta un nuevo reto cuando tiene que actuar en un drama televisivo. Obviamente ella no sabe nada de actuación y se ve envuelta en problemas. Tras 117 intentos de actuación sin éxito, enfrentó la frustración, las críticas del director y del equipo. Incluso Xiu Lung observando la situación, se lo cuestionó. En su camarín, deprimida, rechazó la comida y expresó su deseo de estar sola. Fangie, el asistente, preocupado por su autoestima, la alentó, recordándole el incidente en la que Jing King fue abofeteada durante una sesión de fotos. Yichi, ahora decidida a proteger la posición de su gemela, ganó confianza y pudo realizar la escena con éxito. Xiu Lung no podía conciliar el sueño sin saber qué le estaba sucediendo. Cada vez que pensaba en Yichi, su corazón se aceleraba. Sentía que había desarrollado sentimientos por ella, pero no quería admitirlo. Al día siguiente, durante una reunión, no podía controlar sus pensamientos relacionados con Yichi y estaba distraído. Ella le reenvió un escrito. Gao Lin notó que el rostro de Xiu Lung estaba sonrojado. El ritmo de su corazón estaba acelerado y su reloj de pulso cardíaco no dejaba de sonar. Él negó firmemente que Yichi lo estuviera afectando y justo después de decir eso, recibió un mensaje de voz de ella pidiendo la opinión acerca del escrito. Aunque su corazón estaba acelerado, Xiu Lung insistió en que no sentía nada. Nuestra princesa continuaba enviando mensajes de voz a nuestro chico, por lo que su mente estuvo sumida en el caos todo el día. Nuestros protagonistas comienzan a compartir agradables momentos, practicando deporte, compartiendo con la familia. Miran las estrellas juntos, hasta que ella, por el agotamiento y estado de embriaguez, se queda dormida en su hombro. Él la toma entre sus brazos, la lleva a la cama. Allí no dejaba de observar su hermoso rostro. De repente, ella entredormida, lo toma por sorpresa y lo besa, dejándolo sin saber qué hacer. Al día siguiente, al despertar, Yichi ve a nuestro príncipe a su lado. Furiosa trata de abofetearlo, pero en ese momento llaman a la puerta. Era la madre de nuestro protagonista. Él le pide que finja y ambos se hacen los dormidos. En otra escena, Zhulun recordó la imagen de nuestra princesa besándolo, lo que lo hizo temblar. Sosteniendo una foto, afirmó obstinadamente que no sentía nada por Yichi, pero en su cama no podía dejar de pensar en ella, imaginando escenas muy románticas. Después de fantasear toda la noche con Yichi, tenía una sonrisa de oreja a oreja. Luego se preguntaba si acaso estaba loco, cómo podía tener ese tipo de pensamientos. Por otra parte, en el trabajo, nuestra princesa tenía una sonrisa marcada en su rostro. Sus compañeros se preguntaban cuál sería el motivo de tanta felicidad. Zhulun va a la casa de Yichi. Como todo un caballero, ordena el desastre que ésta tenía. En un momento de arrebato, se le acerca. Recuerda los momentos que han pasado juntos. Deseaba besarla, pero se decía a sí mismo si acaso tiene el cerebro retorcido. Frustrado, se marcha sintiéndose melancólico. Yichi, junto a su asistente, va a una cena de negocios. El tipo con quien se reunieron estaba borracho. A cada instante busca la manera de propasarse con ella. Además, le hablaba agresivamente al asistente. Ella, harta del comportamiento del elemento, le arroja alcohol y se le enciende la corbata. En respuesta, el impertinente hombre intenta agredirla. Sorpresivamente, llega nuestro apuesto galán. A ver a su chica herida, la toma entre sus brazos y la saca del lugar. Yichi comienza a enamorarse de Zhulun. Sin embargo, razonaba que solo era su empleada y eso no estaba bien. A nuestro protagonista se le ocurre la idea de pasar unos días en casa de Yichi para conocerse mejor. Le dice que es parte del contrato, que de lo contrario tendría que buscar un abogado. Ella, sintiéndose invadida, aceptó vivir con Zhulun durante cinco días después de haber negociado con él. Le dijo a Fangie que deseaba terminar la farsa del compromiso con Zhulun, pues no soportaba tenerlo cerca. El asistente le suplicó que lo reconsiderara, temiendo las repercusiones legales. Zhulun pensaba que ella era una mujer arrogante. Por momentos, juegan al juego de la seducción sin llegar a concretar nada. Algo nos dice que este par de tórtolos terminarán enamorados. Para completar su incomodidad, Yichi recibe la inesperada visita de la madre de nuestro chico, quien desea acompañar a nuestra pareja. A la hora de dormir, ella le dice a Zhulun que se acueste en el suelo, pero él, negándose, se mete bruscamente en su cama. En defensa, ella coloca un oso de peluche gigante para marcar distancia. A la mañana siguiente, el oso había desaparecido. Solo estaba nuestra pareja. Yichi tenía su mano sobre el rostro de él, cosa que la puso muy nerviosa. Mientras Zhulun estaba muy feliz. En otra escena, nuestro chico se encontraba en la empresa muy deprimido por un negocio que había salido mal. Inesperadamente, apareció nuestra princesa con el fin de consolarlo. Él, sin poder seguir aguantando, finalmente la besó. Pero ella mantuvo distancia, temiendo también enamorarse. Ya en casa, Zhulun le preguntó por qué lo estaba habitando. Yichi fingió que no le importaba y lo corrió de su casa. Por este motivo, Zhulun esperaría al día siguiente para retirarse. Al escucharla decir que un beso no significaba nada para ella, sintió su corazón romperse en mil pedazos. Cuando amaneció, Zhulun encontró la sala vacía, sintiéndose triste. Se engañaba pensando que sería libre al fin. Gaolin consiguió una hermosa traductora para Zhulun con la finalidad de poner celosa a Yichi. Cuando ella escuchó que había un banquete, pensó que posiblemente Zhulun estaría presente. Muerta de celos, decidió ir a marcar territorio. Pero Zhulun la ignoró, lo que hizo que ella se molestara muchísimo. En una filmación, nuestra chica salió herida y Zhulun le aplicó primeros auxilios, haciéndola sentir un poco avergonzada. Aprovechando la ocasión, se queja de que él tiene nuevos intereses amorosos. De inmediato, Zhulun notó que Yichi sentía algo por él y que estaba celosa. En una cena íntima, nuestra princesa se emborracha, revelando accidentalmente su nombre real. Él pensó que solo estaba diciendo tonterías debido a la borrachera. Sorpresivamente, ella va a tomar una ducha. Vestida, abre la regadera y nuestro galán la alcanza. Ambos terminan besándose, confesando lo que sienten el uno por el otro, entregándose en cuerpo y alma. Al día siguiente, en la empresa, Zhulun le pidió a Gaolin que investigara los antecedentes familiares de Yichi, pues sabía algo con respecto a ella que no encajaba. Zhulun, buscando honestidad, instó a Yichi a ser sincera respecto a su pasado, pero ella decidió callar. Gaolin investigó los antecedentes de Yichi, descubrió que Jin Kim y Yichi eran hermanas gemelas, separadas y criadas por diferentes padres. Entonces, nuestro galán deduce que la mujer que amaba no era la actriz que él había contratado, sino la geóloga. Por otra parte, Yichi meditaba acerca de lo que le preguntó Zhulun y quiso decirle su verdadera identidad. Sin embargo, su asistente se opuso. Zhulun llegó al set de filmación y elogió su belleza. Intentó poner la prueba, ella inconscientemente mordió el anzuelo, dándose cuenta de que cometió un error y fingió no saberlo. Esta actitud hace que nuestro protagonista se sienta muy decepcionado, pues no comprende por qué ella miente. Triste por la situación, va a un bar a emborracharse. Yichi por fin se pone de acuerdo con su enamorado para confesarle la verdad en un parque. Mientras busca un atuendo adecuado para la cita, descubre un diario donde su gemela confiesa su amor por Zhulun. Aunque él, muy emocionado, la espera con un ramo de flores, ella nunca llega porque la culpa la embarga. Zhulun confrontó a Yichi por haberlo dejado plantado y sobre sus sentimientos hacia él. Tuvieron una fuerte discusión y terminaron cada uno por su lado. Alguien descubrió la verdad detrás del contrato de negocios de nuestros chicos y la noticia se filtró generando controversia y decepción entre los fanáticos de la actriz. Zhulun intentó proteger a su amada, pero ella lo evadió. La situación se intensificó cuando la pareja finalmente enfrentó a los periodistas, revelando la verdad y sorprendiendo a todos con un beso público para desviar la atención. En otra escena, Zhulun besó a Yichi. El fotógrafo aprovechó para tomar algunas fotografías rápidamente. Yichi empujó a Zhulun diciendo que era por trabajo y luego se fue sin mostrar emoción. Más tarde, mientras caminaba, escuchó a Chiji confesarle su amor a Zhulun. Por este motivo, llena de celos, se alejó rápidamente. Él, al verla, se apresuró a alcanzarla. No entendía por qué ella lo estaba evitando. Luego le dice que realmente quiere estar con ella. Confundida por el amor que sentía y la fidelidad hacia su hermana, tuvo que tomar una decisión dolorosa al dejar a un lado sus sentimientos por Zhulun. Decidida a olvidarlo, se va a un bar a emborracharse. De regreso a casa, coincide con Kim Kyu, un pretendiente de su gemela. Este le confiesa estar enamorado de ella e intenta besarla. Pero Zhulun rápidamente lo apartó y luego llevó a su amada a casa. Accidentalmente encontró el diario de la gemela, sospechando que la inestabilidad emocional de su amor estaba relacionada con él. Nuestra princesa comenzó a comportarse de una manera provocativa. Le advierte que va a perder el control, lo besa apasionadamente y terminan pasando la noche juntos. Al día siguiente, Zhulun suponía que ya eran pareja, debido a lo sucedido la noche anterior. Pero Yichi dijo que fue solo culpa de la influencia del alcohol. Una vez más, nuestro príncipe se sintió profundamente decepcionado. Fangie felizmente le dijo a Yichi que la persona que le gustaba a su hermana no era Zhulun. Tal vez la gemela había ido a buscarlo y por este motivo desapareció y la insta a buscar a su amado. Consciente de haberle dicho cosas hirientes a Zhulun, entendía que si él estaba enojado, ella también lo estaría si estuviera en su lugar. Entonces lo esperó en la empresa, sosteniendo un regalo para él. Zhulun, haciendo alusión a Kim Kim, le preguntó si el regalo era para su novio. Ella rápidamente explicó que ese chico era solo un hermano menor. Molesto dijo que los vio abrazándose días atrás, pero ella explicó que fue solo un abrazo de despedida y que no significó nada. En respuesta, muy dolido, dijo sarcásticamente que un abrazo no significa nada. Una noche juntos no significa nada. Y preguntó qué significa exactamente algo. Luego se separaron tristemente. Zhulun abrió el regalo y encontró una carta de disculpas. Arrepentido de sus palabras, rápidamente fue en su busca. Yichi aparece frente a nuestro galán, vestida como un oso de peluche, bailando ante él, haciéndolo sonreír. Él ignoraba que era su amada. Después, sintiéndose amenazado, intenta llamar a la policía. Quedando expuesta, Zhulun supo que solo estaba tratando de animarlo. Sus acciones lo conmovieron. Abrazándola tiernamente, se sentía feliz. Yichi lo llevó a un lugar decorado. Allí le contó su verdadera identidad. Nuestro chico no mostró sorpresa, por lo que ella dedujo que ya la había descubierto. Él intentó besarla, pero ella le pidió que mirara los fuegos artificiales, pero finalmente la besó. En otra linda sorpresa, Yichi le pidió a Zhulun que mirara una pantalla que estaba en el exterior de la empresa. Allí ella le confesaba públicamente su amor. Zhulun fingió no estar impresionado, pero por dentro estaba extremadamente feliz. Tanto así que salió corriendo en busca de su amada para abrazarla. Yichi recibió la visita inesperada de su padre. Este le mencionó que regresó porque se enteró que se estaba haciendo pasar por su hermana y venía a estar con ella un tiempo. Pero sus verdaderas intenciones era obtener algo de dinero, cosa que la decepcionó muchísimo. Descaradamente también se acerca a nuestro galán y prácticamente le dice que le vendió a su hija por un millón de yuanes, pues si se los da va a permitir que se case con ella. Justo en ese instante llega Yichi y escucha lo que su padre trata de hacer. El viejo la amenaza. Si no le dan el dinero, la va a delatar. Esto le causa una profunda herida, además mucha vergüenza. Nuestra chica le pide disculpas a Zhulun por la mala actitud de su padre, pero él la consuela. Le hace saber que está allí para ella. Después su padre confiesa que todo lo que hizo fue una prueba para ver si nuestro galán la engañaba, pues se estaba tratando de proteger a su hija. Deseaba comprobar si él la amaba realmente. Después de esto, las aguas se calmaron y Zhulun salió con su suegro a tomar unos tragos para conocerse mejor. Nuestros protagonistas comienzan a vivir lindos momentos. No se separan nunca. Su relación está más fortalecida que nunca. Zhulun es un hombre muy detallista con su amada. Le pide que trate de acercarse más a su padre y se tome un tiempo con él para poder sanar las heridas causadas por su ausencia. Luego, el día en que el viejo debía despedirse, le dijo a ella unas palabras muy conmovedoras. Aunque se sintió conmovida, fingió no sentir nada. Sin embargo, no pudo evitar derrabar lágrimas cuando su padre finalmente se retiró. Nuestra pareja comenzó oficialmente a vivir juntos. Su vida era maravillosa. Yichi recibió una llamada. Le informaban que se había descubierto un nuevo lote de minerales en las tierras de la familia de su amado. Ella le comenta sobre este asunto. Él ya conocía del tema y le dice que deben revisar con mucho tacto los permisos de explotación, ya que se encuentra en una zona controlada por el estado. El tema de la explotación de la mina comienza a traer problemas entre nuestros tórtolos, cuando Zhulun decide hacer la apertura de la mina sin informarle a ella. Yichi había preparado una hermosa sorpresa para Zhulun. Sin embargo, él no llegó a tiempo dejándola embarcada. Por este motivo, él le pide perdón. Le dice que espera que lo entienda, que tiene la responsabilidad de la empresa y de su familia en sus manos. Después de discutir, terminaron enojados. A nuestro galán no le quedó otra alternativa que buscar a su chica y pedirle disculpas. Últimamente no lo había tratado cortesmente, así que llenó un pasillo con pétalos de rosas, velas encendidas y tuvieron un baile romántico, en un ambiente realmente hermoso. Yichi le informó que planeaba ir a la mina. Él de inmediato la abrazó. Le dijo que la zona podría estar bajo el control de su tío y que no quería que ella fuera. Sin embargo, como estaba resuelta a ir en secreto, decidió ocultárselo. Zhulun fue a la montaña. Detrás de él iba su amada en secreto. Aunque pensó que debía decírselo, intentó infructuosamente comunicarse con él. Cuando Zhulun obtuvo los minerales que buscaba, se emocionó tanto que accidentalmente cayó por un acantilado. Yichi vio la mochila de Zhulun. Al no poder ubicarlo, se preocupó y salió en su busca. Finalmente logró divisarlo, lo que hizo que disminuyera el temor que la embargaba. Se abrazaron fuertemente y ambos regresaron a salvo. Nuestra pareja tomó la decisión de informarle a sus allegados sobre el contrato por la relación que tenían. Cuando Yichi reveló la verdad, todos guardaron silencio. Esto les causó sentimientos encontrados. Por este motivo, la madre de Zhulun fingió desmayarse, sorprendiendo a nuestra pareja. La doña deseaba que su hijo tuviera una vida mejor y encontrar a una chica que le gustara, que fuera genuinamente feliz y finalmente apoyó de todo corazón su relación. Zhulun fue a ver trajes para novios. Soñaba despierto imaginando a su bella chica con un hermoso vestido de novia. Luego se dirigió a comprar un anillo para proponerle matrimonio a Yichi. Nuestra princesa se entera que le preparan una sorpresa. Emocionada, va a casa para ver lo que le tenía preparado Zhulun. Mientras tanto, en otra escena, Senmin descubre la verdad sobre Yichi. Se entera que ella no es la famosa actriz, sino su hermana gemela, la geóloga, y planea hacer del conocimiento público lo que descubrió. Decepcionada al no encontrar la sorpresa, Yichi se despide de Fangie. Armado con pruebas, Senmin amenaza a Zhulun dañando la sorpresa que le tenía preparada a su amada. A pesar de esta situación desagradable, nuestro galán continúa con su plan. Lleva a su chica al mar y le hace saber lo mucho que la ama. Después de sus palabras hermosas, le pide que sea su esposa y ella acepta encantada. Pero repentinamente, una llamada telefónica interrumpió el momento. Zhulun se enteró de que la verdadera identidad de Yichi había sido expuesta. Los fanáticos y el público estaban realmente furiosos por haber sido engañados por su ídolo. El escándalo fue tan fuerte que Yichi se va de campamento para aliviar un poco la presión. Ambos organizaron el viaje. En el campo pasan lindos momentos dejando atrás los problemas. En otra escena, la verdadera Jin King había regresado al enterarse del escándalo causado por su hermana y finalmente las gemelas se conocieron. Motivado a una grave enfermedad, su madre había fallecido y para intentar superar el dolor, su hermana se fue de viaje. Yichi se sintió profundamente entristecida por el hecho de que su madre murió sin que ella se enterara. Ambas van al cementerio a visitar la tumba. Yichi lloraba mientras comía los fideos que su hermana le había preparado con la receta de su madre. Nuestra hermosa protagonista, enfrentándose a la presión pública, reveló que no era la verdadera actriz sino su hermana gemela. Con valentía informó sobre su verdadera identidad, regresó los regalos de Xiu Lung y se retiró silenciosamente. Él buscó en vano a su amada, recibiendo consuelo de su madre, convencido que no debía renunciar a su búsqueda. Su mamá también le sugería sutilmente que no se rindiera. Yichi está a punto de su ceremonia doctoral. Cuando recordó con anhelo a su amado, sacó un teléfono viejo que tenía guardado, recibiendo mensajes románticos de su querido Xiu Lung. Allí él compartía sus pensamientos y anhelos. Esto le generaba mucha melancolía. En una conferencia, Yichi descubrió que el orador era de apellido Mu, lo que despertó sus esperanzas, solo para encontrarse con una decepción. Mientras soñaba con Xiu Lung, recordó sus momentos juntos, lo imaginaba en todas partes. Finalmente nuestros chicos coincidieron, pero Yichi, sintiendo que sus razones ya no importaban, intentó retirarse. Cuando intentaba huir, él la alcanzó. Se miraron mutuamente, mientras sus corazones latían como nunca. Sin embargo, se despiden debido a sus múltiples compromisos. Ella le dice que la olvide. Los escándalos no harán más que perjudicarlo. Xiu Lung le responde que nada de eso le preocupa. Le dice que ella es su vida y su razón de ser. Aún así, escuchando las palabras emotivas de su amado, se aleja nuevamente con el corazón hecho pedazos. Motivado a un terremoto, nuestra pareja se reencontró en un museo. Xiu Lung la tomó entre sus brazos fuertemente. Ella comenzó a llorar y antes de que él pudiera decir una palabra, lo tomó por la corbata y lo besó apasionadamente. Para concluir nuestra historia, Xiu Lung finalmente le propuso matrimonio a su hermosa chica. Seis meses después, celebraban su fiesta de compromiso. Mientras ella caminaba por la alfombra roja, recordaba los maravillosos momentos que había pasado con su amor. Ambos felizmente dieron comienzo a una nueva vida. Esta hermosa historia resalta la fortaleza emocional y la perseverancia. Tanto Xiu Lung como Yi Qi pasan por momentos difíciles, pero no se rinden en la búsqueda de la felicidad que se merecen. Superan las adversidades, aprenden de sus errores y encuentran la manera de reconciliarse, lo que muestra la importancia de la resiliencia en las relaciones. Agradezco sinceramente su compañía en este viaje narrativo. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse, dar like, comentar y activar la campanita, para no perderse futuras historias emocionantes en este su canal.